Ingrid Coronado Ingrid Coronado es una de las conductoras más queridas de televisión azteca, pues gracias a su belleza y a sus indiscutibles atributos se ha convertido en la estrella favorita de Venga la Alegría. La presentadora no solo es una de las personalidades más famosas en la televisión, sino también es una de las figuras del espectáculo más populares en redes sociales, pues tan solo ni Instagram cuenta con más de medio millón de seguidores, quienes están siempre al tanto de sus publicaciones. En la descripción de la imagen Ingrid Coronado Ingrid aprovechó para promocionar la boutique LV, ubicada en la Plaza Inn de la Ciudad de México, pero no dio más detalles al respecto. En cuestión de horas, la imagen obtuvo más de 17.000 me gusta y un gran número de comentarios, en los que los internautas aprovecharon no solo para expresar halagos para la estrella de Venga la Alegría, sino que también la cuestionaron sobre si la prenda que viste es un vestido de novia. Asimismo, algunos usuarios compartieron tiernas declaraciones de amor para la expareja de Fernando del Solar, mientras que otros más atrevidos mostraron admiración por su candente retaguardia. ¿Tú qué opinas? Con información de la neta Noticias Foto, Instagram, arroba Ingrid Coronadonx, anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments